Más jóvenes, soy el Dr. Nock y esto es Minecraft Cautivo Reino de Invierno, episodio 17. Este episodio lo quería haber empezado directamente en el Nether, que es a donde vamos a ir a continuación, y donde supongo que pasaremos casi todo el episodio, pero me he dado cuenta de que tengo 69 niveles y estaría bien que le pusiera a este pico de aquí, este, Fortuna 3, ¿vale? Así que he comprado un libro de eficiencia de Fortuna 2 y nos vamos a hacer un Junkie, que el otro se me rompió, y vamos a hacer ese tema antes de irnos al Nether. Y me pongo esto, esto para afuera y ahí mismo. Y esto lo dejamos aquí con el resto del cacao, que no me sirve para nada en el Nether, así que para qué me lo voy a llevar. Vale, pico por allá, libro por acullar, pues listo. Estaría bien repararlo también, pero ya sí eso. 62 niveles, sigue siendo una lástima, porque puedo morir estrepitosamente en el Nether. Pero... Pero es lo que es. Mira, esto por cierto... Ahora que tengo Fortuna 3, pues qué demonios, ¿no? Mira, 13, pues genial. Soltamos esto por aquí. Soltamos los diamantes, digo, las esmeraldas por acá. Me faltan dos para poder comprarme la espada de... La espada no, el libro, ¿no? De agudeza 4. Bueno. Vale, pues yo creo que ya nos podemos ir al Nether. Creo que voy a tirar para arriba, por donde nos quedamos el otro día. Y según como vaya de tiempo, pues a lo mejor al final del episodio, si veo que sobra un poquillo, vamos abajo a coger los cofres que hay abajo. O quizás vamos en otra ocasión y ya está, no lo sé. Un pygmen ahí, el tío. No sé, la verdad es que no me apetece demasiado ahí abajo. Ya lo pasé muy mal la otra vez, aunque ahora se supone que no hay blazes ni nada de eso, pero vamos a ir arriba, porque arriba se escuchaban blazes y... Y porque estoy loco, yo qué sé. Escalera llevo, ¿no? Sí, vale. Puesto el escudo aquí, porque algo digo yo que me protegerá. ¿Qué? Primero me quería que era... Lava, pero no el lava, pero... Bueno, tenemos aquí una sala. ¡Hola! Un spawner de blaze. Estupendísimo. ¡Oh! Una calavera de Wither, más caña de azúcar y un diamante. Genial. Esto puede hacer pupita, así que vamos a ir quitándolo. Lo que pasa es que si lo quitamos se van a spawner blaze. Porque, claro... Bueno, si vamos agachado... Ojo, es que... Eso de que haya... Coño. Me viene... Esto me viene muy bien, muy, muy bien para poder hacerme pociones de... De... De fuerza y tal. Pero, yo qué sé. No sé, no sé. Es que no lo sé. Ya sé lo que voy a hacer, coño. Que parezco idiota. Voy a iluminar. Voy a iluminar. Con antorchas. Y voy a quitar estos bloques de las narices. Así sigue habiendo iluminación. Y yo no me quemo con esto. Claro. Que de hecho, yo creo que... Cuántas... Esto me da para... O sea, son dos varas que me dan... Cuatro... Cuatro chismes del otro. Cuatro... Cuatro... Lo que hace falta para la... Cuatro polvos de blaze. Cuatro polvos de blaze dan para doce pociones de... De tal. Yo creo que no me hace falta... Absolutamente nada más. Estoy por cargarme el spawner... Y a tomar por saco. No sé cómo lo veis vosotros. A ver si spawneé a otro. Mira, ahí hay otro. Ya está. Tres. Y ojos de hendés ya no me hace falta. Ya yo leé. Ah, todo es por culo, hombre. Y me llevo el cofre. ¿Por qué no? Y me llevo... Bueno. ¿Habrá algo encima de la soul sand? No. Pues me llevo soul sand... Por si encuentro... Nether ward de una puñetera vez... Poder cultivarla. No sé, a lo mejor tengo... Soul sand ya y no me acuerdo. Pero... Como no me acuerdo... Pues eso. Vale. Eh... Si quito esto entra la lava aquí... No. Vale. Genial. Y os voy a quitar esto porque es un coñazo. A tomar por saco. Vale. Aquí hay otro blaze de esto de las narices. Y ahora veis... Yo puedo salir por aquí. Ah... Que esto no es todo lleno de lava, ¿eh? Entonces ya está. Vale. Boquetes con lava. Boquetes tapados. A mí me debe rollo. Vale. Lava por todos lados. Pues vamos a tapar la lava que hay por todos lados. Mierda. Eso no era lavar... Doctor Knock. Vamos a comer. Que eso también puede estar simpático y eso. Ahí he puesto más de la cuenta, pero así se va a quedar. Trae para acá esto. Uy, aquí hay también. Eh... Mira, tengo... Coverson de sobra, coño. Es más, me lo voy a poner aquí que me resulta más cómodo. A ver, esto por ahí, esto por allá, esto por allá. Esto está bien porque ilumina y impide el spawneo de los... De los bichos estos. De los blaze. Pero como ya no hay blaze, pues me va a dar un poco igual. Oh, qué seguro estoy dejando esto. Esto está para irme. Porque aquí no me voy a quedar, evidentemente. Vale. Pero como aquí está la subida, pues me conviene que esté más o menos guay. Esto lo tapamos, esto lo tapamos, 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 tapamos. Tapamos. Esto ha apagado. Esto ha tapado. Y llámame loco, pero ahora es cuando yo ilumino un poquito. No sé si se podrá exponer algo, pero, coño, es más agradable a la vista, ¿no? Que esté un poquito iluminado. Vale. Tenemos aquí esta estructura tan bonita. Y por aquí es por donde yo me he metido. A ver, voy a quitar esto para poder encontrar mi salida más fácilmente. Y ahora, pues, vamos a picar para algún lado. Esto es la del rock ya. O sea, que estamos en altura 119. O sea, que aquí es cuestión de explorar en horizontal, claro. Bueno, pues nada. Pues vamos a ir explorando en horizontal. ¿Para dónde vamos? Para allá mismo. Este pico se va a romper ya mismo. Y me voy a tener que ir a por otro pico. Bueno, por aquí no hay nada. Vale. Creo que voy a volver a la base. Me voy a hacer otro pico y, o voy a, mejor, más que hacerme otro pico, bueno, voy a apurar este. Voy a, voy a picar por aquí. Por ejemplo, voy a dejar un par de bloques entre, tal. Aunque esto es como si estuviera haciendo minería. No estoy haciendo minería. Estoy, en fin, buscando. ¡Mierda! 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 Digo, voy a hacerme otro pico y con ese otro pico voy a reparar este. Por nada, me lo he cargado. Bueno, ahora creo que tengo el lápiz lazuli y ni por niveles no será. En fin, voy a, voy a la base y me hago otro pico de hierro. La mierda es que él gasta el hierro, pero bueno. Me lo hago, lo encanto. Vuelvo, sigo picando y a ver si encuentro algo. ¿Y ahí por qué se ven llamas? Ah, no, no son llamas, coño. Es un bloque de estos. ¡Qué tontería! En fin, que ahora vengo. Cosas curiosas. Cuando busco fortuna en un pico no me sale. Y ahora que no la he buscado, pues ahí tenéis. Fortunado en el pico de hierro. En fin. He estado picando por aquí, ¿vale? He hecho unos cuantos boquetes. Así, a lo largo. Esto lo he picado entero alrededor. Y aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Así que nos vamos para abajo otra vez. ¡Qué tontería! En fin. La bajada está aquí. Pues vámonos por aquí. Iremos a la parte de abajo de la fortaleza. Aunque antes voy a ver, porque en el episodio anterior, en el end, ampliamos el worldboarder. Así que a lo mejor tenemos acceso a algún que otro cofre. Vamos a comprobarlo. Y de camino vamos abajo, cogemos los cofres que teníamos pendientes y tal. Y aquí voy a soltar... No, no voy a soltar nada. Llevo un par de pociones. No sé si lo había dicho. Un par de pociones de curación instantánea, por lo que puede pasar. Vale. Esto lo quitamos y bajamos por aquí. Aquí puede haber Blaze todavía. De hecho, ahí lo tenemos. Es que, claro, el spawner ese sigue sacando Blaze, aunque no debería. Por aquí hay cosas donde podría haber cosas. ¿Otra vaca? Joder. Lo siento, tía. Ya tengo vacas de sobra. ¡Oh! Un cofre. Hostia, que potra. Bueno. Para lo que me sirve. ¿Esto es un boquete? No. Vale. Y por aquí hay algo más. Hostia, no veo nada, tío. Vosotros veréis menos aún, pero yo no veo nada. Ya es que voy en modo... Yo pico para todos lados, ¿sabes? Porque es que no me fío. Bueno, por aquí no me conviene porque entonces me quedo sin salida. Vale. Por aquí es por donde yo hice esta bonita... Salida, entrada de emergencia. Y me conviene mantenerla. Así que vamos a bajar por aquí. ¡Coño! Vale. Mira, ya hay experiencia. ¡Coño! Me queda que hay una escalera aquí. ¡Uy! Que me queman el culo. Vale. Vamos a apagar unos cuantos fuegos. ¡Qué tranquilo está esto comparado con la otra vez! ¡Maldito sea! ¡Joder! Vale. Ese cofre no se puede coger. Pero este que había por aquí sí. Voy a ponerle escaleras a esto antes de nada. Aunque de hecho... Es más sensato subir por aquí. ¿Por dónde? ¡Cojones! Vamos a ver. Quiero poner esto un poquito más cómodo. Por si tengo que salir huyendo, pues poder salir huyendo con comodidad. Así que lo que voy a hacer es exactamente por aquí. Ups. Por aquí. Hostia, pues no va a ser difícil poner la mierda de... Vamos a ver. Así y así. Ya está. Vale. Así tengo forma de salir rápido. Y... Y medio segura. Y ahora esto lo podemos quitar. Aunque las antorchas no están de más. Vale. Voy a poner antorchas. Así evito o no evito, pero bueno. Reduzco el spawn de mobs en general. No de los pigmen, que eso se spawnean a cualquier nivel de luz. Y los blades casi, casi que también. Aunque aquí ya no estamos en la fortaleza. Si no hay spawner no deberían exponerse. Bueno, ya está. Vamos a dejar de hablar la tontería. Vamos a ver una cosilla. Estamos en nivel 35. Ni 35. Yo creo que esto iba a ser lo más bajo del todo. Y por eso me he ido para arriba directamente. Pero por lo visto no. Y probablemente... Eh... Sea buena idea bajar más. De hecho, alguno de vosotros ya me ha dicho que baje. Spoiler, spoiler. No me digáis spoiler. Eh... Vale. Vamos a ver. Leche, pepitas de leches. Y... Y esto. No es muy útil. Pero me lo llevo. Puff. Pues no sé si llevármelo. Mira, calabazas no tenía. Ahora que lo pienso. Pero tampoco es que me sean de mucha utilidad. Esto no. Esto lo tiro. Y cojo un par de flechas de invisibilidad. Que no quiero para nada. Para nada en absoluto. Pero yo me las llevo. Y el cofre. ¿Y aquí qué tenemos? Vamos a iluminar, como digo. Por si acaso. Es que me tienta porque veo esto y digo. A lo mejor hay algo dentro. ¿Y estas flechas? Vaya, usted sabe. Bueno. Podría coger cuarzo. Aprovechando que tengo fortuna. Aunque me da igual cuarzo en sí. Pero para... Me viene bien para... Esto tengo de sobra, tío. Para la experiencia digo. Pero me voy a llevar cuarzo también. Bueno. Es que no sé si por aquí me conviene picar. Joder. Es que no sé para dónde tirar. He cogido todos los cofres al final. Uy, Dios mío. Qué despiste llevo. Vamos a ver si tal. Cofres. Y me quedo sin antorchas. Voy a tener que volver nada más que por las antorchas de las narices. No. Este no lo había cogido al final. Pero es que... Es que no me dan cosas útiles, coño. Joder. Tan difícil es que me deis cosas útiles. Más útil el cofre en sí que todo eso. Ahora sí ya tengo más que de sobra. Para todos los monumentos y siete u ocho más. O sea, para hacer todos los monumentos dos veces por lo menos. Pero nada. Vamos a ponerlo a picar. Es que por aquí hay un trozaco de netherrack. Y coño, a lo mejor hay algo en medio. Es que no lo sé. O a lo mejor lo más sensato sería picar para abajo y ya está. Que además es lo que me habéis dicho. Bueno, pues... No sé. ¿Pero dónde el pico para abajo? Por aquí que hay un boquete hecho. Voy a hacer unas escaleras. Muy graciosas. Y a algún sitio llegaremos. Yo qué sé. Bueno, mira. El cuarzo para la experiencia está bien. Pero es que de experiencia muy sobrado. Así que... Veintisiete. No sé. Aquí hay más. Pues ya hemos llegado al borde. Y ahora me cargo las escaleras. Vamos a ver, tío. Vámonos cargarnos las escaleras. Bueno, voy a hacer esto hasta que encuentre algo. Ya está. Para que vayáis a ver esto, ¿no? ¿Escucháis? He encontrado algo. Bueno, aparte de... De que me he echado a buscar un poquito con una lava que había por ahí. Por aquí hay Enderman. Que ya ves tú. Y juraría que he visto algún esqueleto chungo. Ahora es cuando me tendría que traer yo aquí el pez de looting. Supongo que eso es un spawner de esqueletos. Un Wither. A ver. Vale. Bueno, de esqueletos en general. Que en el caso de aquí, pues son Wither. Y aquí hay muchos... Muchos Enderman. Y es posible que también haya un spawner de Wither. De hecho, es muy posible que esté ahí arriba. Porque por eso están ahí arriba. Voy a ver. Porque si es así, me lo voy a cargar. Para que no den por saco. Porque Wither ahora mismo, pues me dan bastante igual. Digo Wither. Ender leches de estos. ¿Estos son Enderman? Yo diría que sí. ¿Y aquí qué hay? Papel. Cacao. Y mira, paso. Directamente paso. Vale. Y debería pasar de más cosas. Vamos a pasar de esto para empezar. El papel no lo quiero para nada. Ay, Dios mío. Quítate de aquí. Vale. Vamos a cargar unos cuantos Enderman. Aprovechando que... Bueno, así no me los voy a cargar. También os lo digo. Aprovechando que os digo que aquí hay altura de dos. Pero así es que no me los cargo. Madre mía, qué ruido más desagradable. Por amor de Dios. No, es que me capreo. Voy a liarla. Ese se va a quemar. Es curioso porque ahora los Enderman también pueden spawnear naturalmente en el Nether. No en este caso, ¿vale? En este caso son... Joder, de verdad. Qué cosa más desagradable. En este caso son... Son por un spawner, pero pueden spawnear en el Nether. Y son los únicos mobs que pueden spawnear en el Nether y que se queman. Me cago en mi vida. Corre, 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 come. Y vámonos de aquí. Ilumina, ilumina. Mierda, me quemo, me quemo. Ya está muerto, 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 muerto. Muerto. Ay, ay, dejadme pasar, por favor. Estamos aquí las personas con prisa. La madre que... Y me meto en la llama. ¡Oh! Que es que no veo nada. Es que no veo nada. No sé lo que estoy haciendo ahora mismo. No tengo ni puñetera idea de lo que estoy haciendo. Es que no veo nada. Nada. Solo veo que... Me cago en mi vida. Entera. En toda mi vida me cago. Tengo una muy mala noticia. Sí, veréis. Os cuento. He recuperado mis cosas. Ya estáis viendo. Bueno. No todas. Resulta que el clip en el que las recupero, por alguna extraña razón, lo he perdido. Seguramente temas con el disco duro porque me dio un error de disco duro. En fin. Se me llenó el disco duro y seguramente se habrá perdido. Por eso ya me ha pasado en alguna otra ocasión. Últimamente ya no me pasaba. Hacía tiempo que no. Pero está claro que necesito volver a quitar mierda del disco duro. En fin. He perdido el clip, ¿vale? No vais a ver cómo recuperar las cosas. Y era una putada porque era un clip bastante guay. El episodio duraba 26 minutos, ¿vale? Yo ya... O sea, esto lo estoy grabando después de grabar incluso el siguiente episodio, ¿vale? Que lo he grabado seguido. Simplemente he grabado seguido y luego he editado y ha sido... Coño, ya ha sido al editar cuando me he dado cuenta de esto, ¿vale? Estoy ahora en la zona. Esto que estáis viendo ahora es una copia de seguridad que hice justo después de terminar de grabar este episodio, ¿vale? El episodio 17. Y estáis igual que cuando terminó. Así que os cuento un poco lo que hice, ¿vale? Me vine por aquí. Me hice... Me puse a más o menos a esta altura. Creo que era a esta altura. Ahí está. Y... No, esto es un Enderman. Esto no cuenta. Y maté a los bichos estos. No, desde aquí no. Desde un poco más para abajo, ¿vale? Desde... Que no me acuerdo dónde fue. Y luego lo quité. Bueno. Me puse a dos de altura y me empecé a cargármelos, ¿vale? Y cuando estaba más o menos bien... Bueno, me cogí... Cuando reviví, reaparecí. Cogí armadura de hierro y espada de hierro. O de piedra. No me acuerdo. Bueno, una espada que tenía por ahí. Creo que era de hierro. De... Del cofre que tengo al lado del portal, de hecho. Y... Y me vine aquí. Y me estuve cargando todo lo que pude. Me tiré. Recuperé mis cosas. Y me metí... Hice un boquete en la pared de dos de alto y me metí. ¿Vale? De hecho, el boquete tiene que estar por aquí. No sé si es eso. Ah, no. Creo que es esto. Sí, sí. Ahí está el boquete, ¿vale? Que te estés quieto. Bueno, no tengo flechas. En fin. Vale, me metí por ese boquete y ya no pudieron entrar los... Los... Witheres que hay que tomar por mí. Desde ahí me cargué a uno que quedaba. Que... Que tenía mi casco y mi escudo y mi espada. ¿Vale? De diamante. Es decir, había recuperado el peto y las botas. El casco lo tenía ese tío. El escudo también. Y la espada la tenía también. Esto todo lo dice, ya digo, con armadura de hierro. Y espada de hierro. ¿Qué más? Y sin escudo. Las pociones, como veis, las he recuperado. Las grebas sí que las perdí. Las grebas de diamante. Y el arco bueno también. El arco bueno. Este... Este no sé por qué lo tenía ahora. Esto, insisto, es después de terminar el episodio. ¿Vale? Ya había vuelto a la base y todo. Pero el arco que tenía era uno que me había dado un esqueleto de los normales de aquí. Y simplemente me lo equipe y fue lo que estuve usando durante esta aventura. ¿Qué más cosas hice? Ah, quité los chorros de lava estos para que me dejaran un poquito tranquilo. Iluminé la zona para que... Reducir las probabilidades de spawneo. Y creo que ya está. Ah, y para salir desde el boquete este de aquí. Me hice unas escaleras por aquí, por aquí, por aquí. Llegué a esta zona de aquí. Y de aquí, pues, por este caminito, me fui para la base y terminé el episodio. ¿Vale? Eso es lo que pasé. Yo sé que no es en absoluto lo mismo que os lo cuente que verlo. Y creedme que a nadie le da más coraje que a mí que se haya perdido el clip. En fin, que me puedo decir. Lo siento mucho, pero... Es lo que ha pasado. Ya he hecho sitio en el disco duro. ¿Vale? Vuelvo a tener 100 GB o algo así libres. No debería haber problema. Y nada. Y como esto es una copia de seguridad y se ha de estirar de una copia de seguridad. Y después de este clip no voy a usar este mundo porque ya tengo grabado, insisto, el siguiente episodio. Pues me puedo tirar aquí a lo loco y déjame morir. Pero no lo voy a hacer. Lo iba a hacer. Pero es que me da cosica. Así que, en fin, espero que os haya gustado el episodio. Yo siento de verdad mucho que no esté el clip más guay de todo el episodio. En fin, no sé en cuánto se habrá quedado este episodio al final. Pero bueno, eran 26 minutos. Lo digo porque en el siguiente hago una referencia a la duración. Pues eran 26 minutos. Este durará menos, supongo. En fin. Si os ha gustado, insisto, dejad un like. Suscribid si no lo habéis hecho. Seguidme en Twitter, arroba DoctorNoc. Visitan la web DoctorNoc.com. Y os habéis perdido una actuación súper épica. Me los cargaba diestro y siniestro, sin recibir prácticamente daño. La verdad es que fui bastante torpe y casi muero otra vez. Pero... Pero sí. En fin. Que nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.